En este caso particular, ahorita nos comunicamos con Enrique y está afortunadamente bien, pero yo quiero responsabilizar directamente al gobernador Tarek Elal Saimi por lo que sucedió hoy en Maracay. No tenemos detalles porque acaba justo de suceder, nos comunicamos con Richard Mardo, con Enrique. El incidente sucedió justo al frente de la policía del Estado. Es un incidente de una persona que está absolutamente desesperado por lo que significa su mala gestión y su liderazgo totalmente caído. Y yo debo decir que esto no es aislado. Todo lo que está sucediendo con el caso de Richard Mardo tiene como origen la acusación y la desesperación que tiene el señor Tarek Elal Saimi, porque sabe que Richard Mardo representa esa nueva generación que ha trabajado desde lo social y que para él, el tener la posibilidad de un alcalde como Richard Mardo en la capital, que representa casi la mitad de la población del Estado de Aragua, lo lleva a este desespero. Y hoy que fue Enrique a un acto de apoyo a Richard, que el país entero sabe que no hay pruebas, que la gente ha visto a la fiscal titubeando. Yo tuve el privilegio de estar en esa audiencia, si la podemos llamar audiencia de justicia, y la fiscal lamentablemente tuvo que aceptar que no tenía pruebas y que ella quería quitarle la inmunidad a Richard Mardo para ver si comenzaba entonces a investigar, creo que es una vergüenza para la justicia, es una vergüenza para el país y es un motivo más de lucha dentro de esta impunidad que estamos viviendo. Y hoy acuden a la violencia con este ataque que se hizo Enrique en la asamblea en apoyo de Richard Mardo. Diputado, bueno, está el caso de Richard Mardo, está el caso de Henry Falcón, está la situación de que, por ejemplo, esta semana no hubo sesión plenaria de la asamblea, está el caso de que ustedes fueron golpeados y un mes después lograron restituir parte del estatus quo que tenían, pero no el estatus quo completo. ¿Tiene sentido seguir en la asamblea, tiene sentido seguir yendo a algo que parece una oficina de crédito del gobierno donde no se legisla, donde no se controla y donde no se supervisa la función pública? Bueno, es que al final nosotros estamos dando una lucha en un país sin reglas de juego. Y eso tenemos que entenderlo todos. Venezuela pareciera un país normal, no es un país normal. Venezuela lo que está viviendo es simplemente la ley de la selva, en Venezuela no hay instituciones, en Venezuela lo que han surgido después de la muerte de Chávez son mafias que se disputan el poder, se disputan el dinero, es un proceso de decadencia brutal, es una crisis profunda, una crisis sobre todo moral, y a nosotros lo que nos toca es resistir y pasar esta tormenta construyendo organización popular, construyendo mayoría, construyendo un referente, y sabiendo que, por ejemplo, en el caso de la asamblea, nosotros lo que estamos dando es una lucha por cambiar una realidad con todos los gestos y con todos los planteamientos que nosotros podamos. De manera que lo peor que podemos hacer, yo como diputado, tú como periodista, los venezolanos que están viendo, lo peor que podemos hacer es tirar la toalla. Tirar la toalla significa simplemente entregar el país a una minoría que hoy tiene el poder circunstancialmente, pero el reto nuestro es seguir luchando en cada esquina, en cada momento, en cada segundo, y yo creo que nosotros lo que tenemos que ver también es todo lo que hemos avanzado, y que a pesar de que ha sido una lucha muy dura y ha habido tanta violencia en estos años, al final, siempre y más pronto que tarde, el bien le gana al mal y la verdad le gana a la mentira. Eso es importante que lo tengamos claro, y no somos el único país que ha pasado por esta tragedia. Venezuela en el pasado ha vivido situaciones similares, y siempre el pueblo venezolano ha logrado imponerse democráticamente. Bien, son las siete y media en punto. A esta hora vamos a hacer una breve pausa.